Mami Charlotte Les tengo que contar algo Me puse de novio Ella es Angeluki Nos amamos fuertisimo Es como si no pudieses respirar Ay no, eso era un moco La puta madre Me queres explicar lo que es esto Que ahora me venís con novia Me venís con novia Cuentenme un poquito Como se conocieron Por internet Por una pagina que se llama Citacitas.com Y el grooming Punto com Y el grooming Punto com Nadie se preocupa por el grooming Punto com Bueno No sé ¿A qué te dedicas? Por ejemplo Porque ponerle Sherlock se rasca la concha Cuatro manos, eh Pliki, pliki, pliki Puki, puki, puki Estudio Estudio Psicología en animales Y perritos muertos Y después la pagina era yo, eh Y después la pagina era yo Pero yo tengo money Yo tengo money, bitch, but I have my money Ay Este perro lo debería sacrificar Vos me estás cargando Vos me estás cargando Vos me estás cargando Yo necesito un psicólogo De mi hermano Sherlock me estás jodiendo Y... tu hermano Hijo de tigre Heeeeen Ehhhhhh Yhhh Shut up Shut up Parangudo Shhh Shhh Es agua, es agua pura y fresca De la buena, de la mineral Bueno y cuéntenme, vos qué querés conmigo, qué querés llegar Yo no pregunto, usted no pregunta Tu pelo, es peluca, ¿no? No, el pelo, el pelo, el pelo es natural Natural, dice, natural, dice la chica Salud, volve a tenida, volve a tenida Es natural Es cuero cabelludo bastante claro Oh no, amor Oh no, amor Oh no, amor Oli Es natural, es natural Nací con el pelo violesoso Violesoso, Cristo redentor Amor, me está jodiendo Tragamos fuego Está fuerte el agua Está fuerte, está fuerte Está fuerte, está fuerte Tragás o a escupís Ay, ya habló Escupo Pumas porro Ah, Charlotte Drogadita Ah, Charlotte La ropa, ¿qué marca es? ¿Por qué te vestís así? Ah, Charlotte No te suena un poco raro Vos, Luquita, estás toda vestida De morcilla Es una empachicha humana Vos no le decís nada, a nadie le decimos nada Vos la estás mirando como una pelotuda Vos la estás mirando como una pelotuda Pero nadie le dice nada Bueno, entonces quiero hacerte un par de preguntillas Viste, como ¿Cuántos años tenés? ¿Cuáles son tus planes de la vida? ¿Por qué creés en Dios? ¿Y vos creés en el amor verdadero? ¿Y el amor a primera vista? ¿Vos qué te parece? ¿Te parece algo? No, nada ¿Vos crees en forma metabológica? Oh, no No entiendo nada No entiendo nada Nosotros tenemos una abuela de Welch Espero que eso no te joda No entiendo nada Te quiero Ay, te está llamando Marta Ay, esa luz caía re bien ¿Más te volvió a parar? Ay, sí, atendé Él era un amor Dios, amor Deberías de haber conocido Es un amor ¿Quién te está llamando amor? ¿Quién? Grande Martina ¿Cómo la quería? ¿Vos te acordás? Alarquí Aleluya 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 Aleluya, ese señor Aleluya ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡La voy a quedar viva! ¡La voy a quedar viva! ¡Basta, boluda, basta! ¡Forrrra! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá güey! ¡Basta loca! Le agarró el ataque ¡Niña! 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 ¡Va a volver! ¡Forrra! Antes de irte Pásame tu snack ¡Niña! 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 Me encanta conocerla ¿Cuándo vuelve? Yo te cojo Yo no traigo a nadie más a casa